La idea de esta clase es brindar al instructor herramientas para enseñar la parte básica de tiro con armas largas. La técnica es la misma tanto para rifle, para fusil, rifle 22, fusil o carabinas de aire. Es la misma técnica y estamos hablando de que el tiro con armas largas o volviciando las dos manos es muy antiguo. Hace más de 3.300 años ya hay registros de que se practicaba tiro al blanco con arco, que era el fusil de esa época. Posteriormente en las primeras olimpíadas de la época antigua, hace más de 2.700 años ya estaba incluido el tiro con arco como una de las disciplinas en las cuales se competían las ciudades griegas y el tiro como deporte organizado como clubes funciona a partir de 1492 con el primer club que se creó en Suiza cerca de Berna y funciona actualmente. Es un deporte muy antiguo y aparte de una disciplina que tiene aplicaciones militares y el tiro como deporte siempre estuvo asociado en sumo a la parte militar o la parte de caza porque la técnica es la misma. El deporte, podemos decir que deporte es un juego que requiere esfuerzo físico y mental con reglamentos que garantizan la igualdad para todos los participantes. Básicamente para que haya deporte tienen que estar todos en las mismas condiciones de competir. Hay deportes que la mente es lo más importante como la arquería, el tiro y el golf que consisten en enviar proyectiles con precisión a determinados lugares. Ambos la mente es más importante que lo físico en todo lo que es precisión. El deporte como comentario es olímpico desde 1896 y las mujeres pueden participar en el tiro olímpico desde 1984. Un deporte que ha sido muy machista y que actualmente las mujeres están ganando su espacio por suerte. El tiro de con armas largas lo podemos vivir en dos clases. Hay mil clasificaciones pero dinámico donde lo importante es acertar lo más rápido que se puede. Podemos incorporar esto al tiro militar, tiro de combate, la caza, es más importante que la extrema precisión el hecho de poder acertar al objetivo que tenemos. El tiro práctico por ejemplo, donde la genialidad de Jeff Cooper fue dividir los puntos que se hacen por el tiempo. Entonces obliga al tirador a elegir entre precisión y velocidad y a balancear esto. Y el tiro estático es donde se obtiene la máxima precisión. El tirador está más o menos quieto, todos nos movemos, respiramos, etc. Y los blancos están quietos. Digamos, el tiro olímpico, la mayoría de la disciplina del blanco está quieto, salvo escopeta. Y la parte del tiro de precisión militar de larga distancia, el tirador está quieto y los blancos generalmente se dispara a blancos más o menos quietos. Se busca la máxima precisión. Para referenciar, un tiro de caza con una carabina 22, pegarle una liebre a 50 metros de pie sin apoyo, sin mira telescópica, es un éxito. O sea, somos exitosos si cazamos una liebre de pie con una carabina 22 a 50 metros. Es un buen tiro. Ahora, un tirador olímpico puede, si la liebre se quedara quieta una hora, acertarle 40 veces dentro del ojo, en la parte central del ojo de la liebre. Estamos hablando de una precisión extrema que se obtiene con el tiro olímpico. El tiro olímpico vendría a ser la fórmula 1 del tiro con rifle, el tiro con pistola, etc. En cuanto a precisión. El tiro con armas largas lo podemos caracterizar en olímpico. Son disciplinas que se tiran cada cuatro años a nivel mundial y participan los países. A nivel mundial, las copas del mundo, de las diversas disciplinas, diversas federaciones, participan federaciones de tiro. No no ya como países, sino como federaciones. Después en la Argentina tenemos estas tres características. El tiro olímpico, se realizan actividades de tiro olímpico con arma larga, se realizan actividades de tiro mundial, que no están en las Olimpíadas, pero que sí se hacen, y hay disciplinas propias de la Argentina. Estamos hablando de estas disciplinas que les estoy mencionando donde el tirador no tiene apoyo. Hay disciplinas de tiro de gran precisión que tiene apoyo, por ejemplo. Muchas veces el Long Range, el Ben Res, que ya explicó el amigo Fornés, el doctor Fornés acá, con toda claridad de qué se trata, son disciplinas de alta presión, pero el arma está soportada por algún elemento. En el tiro olímpico, el único soporte del arma es el tirador. Y en la Argentina tenemos dos disciplinas con arma larga, en las cuales voy a desarrollar hoy la parte de pie, y tenemos lo que sería propia en Argentina, el fusil Mauser y sus derivados, y el rifle de aire argentino mira abierta. ¡Gracias!